Hola, ¿qué tal? Soy Eliana Rodríguez, editora del Empaque Más Conversión y nos encontramos en Andinapac 2019 con Edgar Hernán Cortés, vicepresidente de corrugados de Smorfit Kappa. Nos gustaría saber un poco cuáles son los principales lanzamientos de Smorfit Kappa de cara a esta feria. Pues realmente en esta feria tenemos dos lanzamientos fuertes, que uno es la P84, esto es una bandeja que se puede utilizar para frutas y verduras, para reemplazar en las canastillas plásticas realmente y que es una solución mucho más sostenible. Y está esta caja de eSmart que nos sirve para el e-commerce. Realmente en e-commerce estamos introduciendo muchas cajas, pero esta por ejemplo es para las cocinas, para los restaurantes, para las cocinas ocultas, que nos sirve para todo ese sector que está creciendo muchísimo. Y de cara a un poco en materia de sostenibilidad, ¿cómo ves la tendencia del sector de empaques en esa materia? ¿Cuáles avances crees que de pronto está dando la industria en general en ese sentido? Realmente nosotros ahora tenemos una campaña que se llama BPP, que es Better Planet Packaging, que lo que estamos tratando es de impulsar toda la parte sostenible. Tenemos muchos diseñadores trabajando en todo el grupo para eso. Precisamente mañana vamos a hacer un evento a nivel mundial de BPP, en donde en todos nuestros Experience Center van a ir todos nuestros clientes a mirar qué es lo que estamos haciendo en BPP para realmente impulsar más esta iniciativa. Estamos tratando de que todos esos empaques de un solo uso no vayan a los rellenos sanitarios ni vayan a los sociales. Estamos tratando de que todos esos empaques de un solo uso no vayan a los sociales.